¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar haciendo algo obviamente muy importante, más importante que el contenido y más importante que yo, y son ustedes, y vamos a enviar muchos saludos. Un saludo a Elkin-Orozco-99, un saludo a Daniela Pizarro-B, a Eider-Correa-B, a Cristian-Bars-B, a Omar Yesid-Mesa-Arts, y por último y no menos importante, IanPipe07Oficial. Si quieres que te salude a mi próximo video, tienes que hacer lo que hicieron ellos, suscribirte, activar la campanita de notificación, dejarme un super like, y esa captura de pantalla, enviármela a mi Instagram oficial, ibanmaldonado07. Así de simple y así de fácil. Antes de comenzar, quiero que alimentes a otras personas compartiendo este video, y dejándome un super like. Comenta este tutorial, comparte este tutorial, ríe a la bola. Este video está hecho para los que tienen cuenta de Netflix, o se han preguntado cómo tener una cuenta de Netflix. Gratis, y para todo aquel que es amante de ver películas como yo. Porque he descubierto que Netflix tiene películas de alta gama como Avengers The Infinite War, Black Panther, Wonder Woman, Thor Ragnarok, entre otras más, en las ubicaciones fuera de Latinoamérica. Como por ejemplo, USA o Norteamérica en general. Acá les traigo desde un app para cambiar la ubicación de tu celular, tu tablet o tu PC. También así como una página para que veas películas Full HD. Y una aplicación también para que veas películas Full HD, muy similar a Netflix. Y lo más importante, cómo tener Netflix gratis. Para que cuando uses Netflix, obviamente veas las películas que están solamente en la zona de Norteamérica. Y también para que naveguen escondidas, y así puedan ingresar a páginas que tienen como restricciones de áreas. Todo aclarado, comencemos. Vamos primero a Netflix para que vean que no aparece en la película de Avengers Infinity War. Ok, nos vamos a nuestro Apple Store para los que tenemos iPhone. O para los que tienen Android, van a su app. Y descargan la aplicación llamada Huesilla VPN, que es esta que están viendo en pantalla. Como ya la tengo descargada, simplemente la abrimos. Ahora la activamos la ubicación de Norteamérica. Y por arte de magia, tendremos la lista de películas exclusivas en ubicación para Norteamérica. Y todo gracias a una aplicación llamada Huesilla VPN. Ahora vamos con la aplicación para cambiar la ubicación de tu PC. Por si deseas ver Netflix desde tu PC, primero debemos ir al enlace que les dejo en la cajita de abajo. Luego ubicarnos donde dice Prueba por 7 días gratis y le damos clic. Ahí se nos va a descargar un archivo que debemos luego activar como administrador en nuestro computador. Esto es 100% seguro. Luego les saldrá este recuadro que es fácil de llenar con un correo. Y les piden la clave de verificación dos veces. Tenemos que tener en cuenta que el correo tiene que ser vigible y existente. Porque nos va a llegar un correo de verificación para poder activar la aplicación. Luego de haber recibido el correo de activación o de verificación, nos vamos a la aplicación y iniciamos sección. Automáticamente la ubicación se nos cambia. Nos dirigimos a nuestro navegador y le damos clic al icono. Nos va a dirigir a la página oficial a la cual debemos iniciar sección. Luego de iniciar sección, automáticamente le hacemos clic nuevamente al icono y le damos activar. Y como podemos ver en la pantalla, ya contamos con las películas de Avengers Infinity War, entre otras más que la verdad son películas muy modernas que no aparecen en la zona de Latinoamérica, sino de Norteamérica, Europa y esos países por allá. Lo más importante de todas estas aplicaciones es que tenemos películas exclusivas para el territorio norteamericano. Recuerden que todo depende de tu operador de cable. Por si de pronto van a escribir que esto no sirve, no es que no sirva, pero es que tu operador de cable te bloquea porque como cambia la VPN de tu internet y tu computador, lo pueden detectar como un virus. Entonces de pronto a ti no te puede servir. A mí en lo particular, mi operador de Wi-Fi me funcionó a la perfección. Pero no todos son iguales y menos todos los países son iguales. Ok, continuamos para tener Netflix gratis. Es súper facilísimo, pero la verdad dejé de hacerlo porque un amigo me prestó su cuenta ya hace varios meses. Y es súper facilísimo, te vas a la página oficial de Netflix, te suscribes, llenas el formulario. Luego que te activa, ustedes saben que Netflix cobra después del segundo a tercer mes. Pasado 27 días, ojo aquí, pasado 27 días, tú le das cancelar, suscripción y automáticamente no te cobran el recargo o el mes siguiente, sino que tendrás Netflix gratis. Y lo digo por experiencia propia porque esto funciona la verdad. Ok, continúo. Entonces te dejo en la descripción el link de una aplicación donde tú puedes descargar algo similar a Netflix, donde tú puedes ver películas en Full HD y sobre todo actuales. Es súper buena porque también la verdad yo he visto películas ahí muchas veces que a veces en Netflix no están. El link se los dejo abajo y la aplicación se llama Repelis Plus. Le das descargar y automáticamente tendrás películas gratis ya sea en tu tablet, Android, Apple o PC. Y también por último les dejo abajo el link de una página que es súper buena también por si no quieren descargar nada en el celular porque yo sé que a veces los Android molestan mucho por la memoria. Y el link se los dejo abajo para la página. La página se llama FansPelis.net. Es súper buena para ver películas, se la recomiendo bastante porque... Esa página que le di a esa página cuando no tenía Netflix ni cuando sabía que Netflix existía. En este video les he podido dejar varias opciones para que vean películas y así no se aburran tanto en su casa. Entonces eso fue absolutamente todo por el día de hoy. Sé que es un video totalmente diferente a lo que yo vuelvo montando en mi canal pero me pareció interesante hacerlo porque la verdad soy partidario de que las cosas buenas yo las difundo. Así también como los vlogs y los chistes. Entonces si te gusta el video por favor regáleme un like, suscríbete, activa la campanita de notificación. Aunque YouTube nunca te notifica mis videos, hazlo. Y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial, Iván Maldonado07 y así tendrás un saludo. Porque la verdad es que tengo bastantes suscriptores y algunos videos míos dan de vergüenza y pena. Porque YouTube me he dado cuenta de que él roba literalmente o publica o difunde canales que a él le da las ganas o le confían. Entonces eso fue absolutamente todo por el día de hoy. Entonces nos vemos. Cholín, cholín pingüín. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. Cholín. 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 Cholín.